Ah, y la ruina. Un evento donde se suponía que iba a ser algo tan maravilloso, pero que al final se terminaría estropeando en el último trago. Como todos ya sabrán, ya casi hace más de un año, terminó este circo que fue el evento de la ruina, y que, a pesar de que sí tiene muchas cosas mal, pues hay varias cosas las cuales se hicieron bastante bien. Así que ya ha pasado un tiempo, y que me bajara un poco el hate que tenía de este evento, pues decidí tratar de arreglar esta telenovela, conocida como la ruina, pero siguiendo unas reglas para poder acomodar todo de una forma más cohesiva, las cuales serían las siguientes. No vamos a cambiar personajes principales dentro de la historia, vamos a usar a todos los participantes que vimos durante el evento. Solo vamos a agregar personajes que participaron directamente o que no tuvieron su participación en la historia principal, y estén en otras historias o medios narrativos, pero siempre y cuando sea necesario para este video, y solo se harán mención a otros campeones, solo para dar un poco de contexto general del por qué X campeón no está en el momento, o si se requiere para arreglar un par de cositas. Los cambios que haré dentro de la historia no van a cambiar el desarrollo de la trama en sí, así que no esperen que Viego tenga otro final o que no exista Trash, porque sí, todo eso se mantendrá con muchos cambios, que, según yo, pueden mejorar la historia y darle una justificación del por qué las cosas se dieron así. Esta saga de videos la haremos por capítulos, tal como fue la historia normal, y usaremos todos los métodos desde las historias de Wild Rift y Legends of Runaterra. Y ahora sí, después de esta breve introducción, empecemos a arreglar este cochinero conocido como La Ruina. Iniciando con el capítulo de Demacia, que resumiendo lo que pasa en la historia original, vemos como Senna, Lucien y Wen llegan a la base, y van a Demacia gracias al recluta y el sentinela Buru. Conocemos a Vayne en un bar, peleamos contra Viego y Shyvana, y Vayne se une al team. Así que bueno, lo primero que vamos a cambiar es el inicio. Pero, Wen no aparecerá por arte de magia en la base de los sentinelas sin más, sino que vamos a dejar su aparición para un poco más adelante, en el transcurso de la historia. Así que en vez de que Wen esconda a todos en su velo y pasen de lo más tranquilo a la base, el recluta siguiendo las órdenes del sentinela Buru activaría un sistema de defensa para un ataque así, eliminando los espectros que atacaban el lugar, con una luz del núcleo reliquia, pero gastando a su vez parte de la energía de respaldo de la base, y no podrían activar esto otra vez si sufrían otro asedio así, pero sería suficiente para que Senna y Lucien se resguardaran en el edificio. El sentinela pondría en situación todo el tema de la niebla, y les indicaría que fuera buena idea ir a Demacia, porque hay una gran acumulación de espectros y niebla negra en esa nación, y en vez de ir sin un plan, el recluta diría que busquen al sentinela del lugar, la cual sería Maeve, que ella sabría qué hacer. El equipo viajaría por el portal hacia la base que resguardaba Maeve, y la verían peleando contra varios espectros, y varios demonios bastante extraños, lo cual extrañaría a Senna, Lucien y al recluta, porque esas criaturas no son espectros, y están peleando codo a codo contra la sentinela, así que ayudarían a Maeve, y una vez eliminada la amenaza, Maeve se presentaría y pondría al corriente al equipo, diciéndole que la capital actualmente está solo siendo protegida por la guardia dracónica, unos comandantes de la vanguardia, y algunos cazadores de magos, porque el príncipe Jarvan y su senescal, se fueron junto al capitán, y a la gran Mariscar Cromwart, para ayudar a reinos aliados, porque después de la muerte del rey, y el ataque de los magos, estaban cortos de personal, y debían mandar a quien fuera, a detener a los monstruos que andan atacando a las fueras de Demacia, y con esto ya ligaríamos lo que estaba pasando en las cartas de lore, que veríamos a Garen y a varios soldados de la vanguardia, viajando a zonas donde las islas de la sombra, estaban atacando ferozmente, y que también uniría, el ataque que hizo Ekarin, con la orden del hierro a esta misma nación, durante los eventos de la ruina, retomando la historia, Senna le preguntaría sobre los demonios, y esta diría que hace casi un año, hubo un incidente que detuvo a Garen y Lux, con una entidad muy poderosa en Montefossian, y que aún quedaban varias abominaciones, que salieron de ese lugar, para acechar nuevamente, pero ahora se volverían más violentos, por una extraña razón, a lo que Senna se daría cuenta, que seguramente sea porque la niebla negra, los estaba alterando, como si fuera una especie de droga, Mave al pensar un poco recordaría a una cazadora, que tenían en la nación, que les podría servir de ayuda con el tema de los demonios, ya con esto el equipo iría a buscar a Bane, mientras se abrían paso por la capital, ayudando a la vanguardia valerosa, y a la guardia dracónica, sin previo aviso, Bane ayudaría sin querer a Senna, salvándola de un ataque de un demonio, y esta le agradecería, pero Bane seguiría atacando a Senna, porque es una abominación, según ella, y ya con esto unimos, lo que vimos en el cómic, y le daríamos un papel más importante, a Bane, ya que a esta, al saber más de demonios, sería una buena adición al equipo, total, pelearían contra Bane, y a esta, tras ser salvada por Senna, de un monstruo élite de la niebla, esta empezaría a confiar un poco más, en los centinelas, y dejaría de disparar, Senna le explicaría la situación a Bane, y esta reconocería la vestimenta blanca, ya que cuando atacó por primera vez la niebla, de una forma global, Bane contaría que encontró junto a una amiga, una bóveda que tenía el logo que tenía Lucian en el hombro, y llevaría a todos, a esa bóveda, donde veríamos que Bane, encontró un arma sentinela, que fue modificando, para que se pareciera a una ballesta, y esta mencionaría que no la usa, porque simplemente no sabía cómo activarla, así que Senna le enseñaría a Bane, a cómo hacerla disparar, aunque Bane lo haría con cierta dificultad, al no estar acostumbrada, a disparar pedras reliquias. Inesperadamente, surge un gran estruendo en todo el reino, y veríamos cómo varios Zepivernos y dragones corruptos, atacarían la base principal de los cazadores de magos, cuál haría que el equipo se moviera rápidamente para ayudar, pero a lo lejos verían cómo Shyvana en forma de dragón, con la guardia dracónica, tratarían de enfrentar a la amenaza de los dragones, cosa que harían, haciendo que los Zepivernos retrocedieran para reposicionarse. Una vez con la guardia dracónica, Shyvana se presentaría, y Bane con cierto repudio se iría del lugar, al no soportar la presencia de una criatura así. Ana sabía por qué Bane se puso de esa forma, y empezó a sentirse mal, pero escucharía al equipo, y cooperarían para detener el ataque, cosa que empezaría nuevamente, pero esta vez aparecería el propio Viego, montando un dragón camahorano, y trayendo más bestias de la región en un estado corrupto, y entre esas bestias veríamos a Cadre Green, quien había caído en un combate contra el rey arruinado. Shyvana, sin dudarlo, pelearía contra su gran rival, porque sabía lo peligroso que este era, aunque esta vez sería diferente a sus otras peleas, porque Shyvana caería rápidamente, al no poder contra la nueva forma de Cadre Green, y Viego, viendo toda la duda que tenía Shyvana dentro de sí, aprovecharía y la corrompería, y de paso también corrompería a varios guardias dracónicos, como lo sería Gregrem. Todos verían como la dragona caería, y sentirían el verdadero temor, cuando Ana, ya corrompida, se lanzaría ferozmente ante el equipo, y comenzaría así la pelea. Mientras Shyvana gritaba sobre todo el dolor que sentía, todos los días al vivir en Demacia, le replicaría a todos sus habitantes, que si querían un monstruo, pues ahora lo tienen. Senna junto a Lucian y Mei planarían una estrategia para detener a Shyvana, y para esto el recluta atraería a la bestia, mientras que Bain le haría un corte en sus piernas, para quitar la estabilidad. Lucian ataquía de frente a Shyvana, para así confundirla, y Senna le dispararía varias ráfagas de alto calibre con su cañón, pero a pesar de que sí fue efectivo este ataque, no era suficiente, hasta que Bain, la cual con la ballesta de luz, lograría darle un disparo justo a Ana, la cual la obligaría a transformarse en su forma original, cayendo inconsciente posteriormente. Bain trataría de matarla, y le diría que Shyvana era alguien buena, y a su vez le daría más profundidad a estas palabras, ya que Senna había visto cómo era realmente Ana, no sin antes ponerle unas cadenas, que utilizaban los cazadores de magos similares a las que tiene Silas, para que ésta no se moviera, y así sacándose de encima, otro posible ataque es Shyvana. Sin tiempo para respirar, los sentinelas se verían acorralados por parte de Diego, y sus soldados camahoranos, porque éste ya había percibido a Senna, y le revelaría que no pudo reclamar todo el fragmento que tenía dentro de sí, debido a que ella debía dárselo de forma voluntaria. Senna se negaría, y Diego, que en esta versión sí sería alguien más intimidante, al ver la negativa de Senna, llamaría a uno de sus dragones, para que quemaran a Lucian, May, y el recluta, para obligar a Senna que le diera el fragmento. Senna piensa que Diego no habla en serio, y le dice que no le dará nada, así que Diego le ordenaría a las bestias disparar a quemarropa, pero antes de que esto pasara, el dragón no podría disparar, porque su psico se vería atado, por una misteriosa energía luz, la cual purificaría al dragón a su paso, y Diego extrañado, alegaría a quien osara desafiarlo, pero sin darse cuenta, que Senna junto al resto desaparecerían, y éste bastante enojado, por rabieta mataría a más soldados, y sería buscar lo que vino a buscar en este lugar. Después vemos que el equipo están envueltos en un velo bastante extraño, que los hace invisibles ante Diego, y vemos que a un costado, hay una niña, con unas enormes tijeras, que tiene unas costuras en su cuerpo, ella se presentaría como Wen, y nos diría que una voz dentro de ella, le dijo que debía venir a este lugar, y una vez terminada la explicación sobre lo que es la niebla sagrada, y el como esto los protege de los arruinados, y los espectros, el alma que tienen Senna y Wen, se conectarían, y ésta les diría, que deben evitar que Diego consiga a toda costa, algo que sea la bóveda mágica, Ben sabiendo donde es el lugar, los guiaría, y van rápido a detener al rey arruinado, ya el resto de la historia iría bastante igual a la original, donde el equipo llega demasiado tarde, y ven como Diego recolecta un eslabón de Isolde, la cual estaba en un espejo mágico, Wen se asustaría, y protegería a Senna de Diego, y el rey al ver a los entrometidos sentinelas en el lugar, decidiría hacer que la bóveda colapsara, aunque ésta vez sería por un ataque de sus dragones, y desaparecería junto a sus tropas, y Shyvana, con la ayuda de una misteriosa sombra, antes de que el edificio cayera encima de nuestros héroes, el recluta activaría el Wayfinder, y se devolvería a la base, junto al resto del equipo, Maeve diría que les ayudaría, pero que no puede dejar de más indefensa, o un posible nuevo ataque, de las hordas de los arruinados, así que volvería a la ciudad, con la ayuda del recluta, Wen le explicaría a Senna, que la ocultó porque no podía dejar, que Diego se enterara sobre su existencia, y se las llevara a las dos, ahí Senna le ofrecería a Bane, que se uniera a los sentinelas, ya que necesitarían toda la ayuda posible, para detener a Diego, y ya que tenía un arma sentinela, y que los demonios podrían atacarlos, en cualquier momento, podría ser una excelente ayuda, así que Bane aceptaría, después del juramento, Wen tomaría el traje de que encontró Bane, y junto a la ballesta, le haría uno que otro ajuste, para que así Bane, se volviera en una nueva sentinela de la luz, y teniendo ese aspecto, con la que la veremos el resto de la historia, mientras que en paralelo, Diego estaría feliz, y hablaría de forma melancólica, con el fragmento que se hallaba en el espejo, Thresh llegaría, y trataría de convencer a Diego, de que le diera una segunda oportunidad, y que lo perdonara, por haber tratado de controlar sus poderes meses antes, con la ayuda de Gunplank, pero Diego azotaría a Thresh, con el poder de la niebla, y haría que se retirara ferozmente, pero no sin antes, que no necesita de alguien como él, ya que tiene actualmente, una nueva ayudante, la cual sería Vex, una vez Thresh, es expulsado de las ruinas, de las criptas de Helia, éste empezaría a absorber sin querer, las almas de la niebla negra, que le quedaban de residuo de Diego, cuando éste lo atacó, y descubriría que al hacer esto, empezaría a recuperar, parte de su carne humana, y notaría un libre aumento, en su poder, terminando así la historia de Demacia, pasamos ahora, con el capítulo del Sreljord, donde curiosamente, no es que vayamos a hacer grandes cambios, porque siento que este capítulo, está demasiado bien, resumiendo el capítulo, es que los sentinelas, llegan a una base muy abandonada, por los extremos climas del Sreljord, lo cual hizo imposible, que los sentinelas estuvieran ahí, por mucho tiempo, lo cual es lógico, porque ya comprobamos con Silas, que ser un forastero en el Sreljord, no es buena idea, porque el frío te mata, en cuestión de minutos, todo tal, vemos a Olaf, como siempre queriendo automoricionarse, peleando contra Goulsalfas, y acabaría con estos espectros, relativamente fácil, sin quedar satisfecho, deseo llamar a la responsable, de todo esto, la cual sería a Vex, quien estaba buscando, algo para Viego, un artefacto en el hielo, que quedó enterrado hace mucho tiempo, y mientras hacía esto, la ruina se expandió, por varias zonas de la guerra invernal, infectando más específicamente, a las criaturas de la zona, como los Druvas, retomando al tema principal, vemos como Vex, derrotó a Olaf, repetidas veces, con la ayuda de sombra, hasta que sería detenida, por los sentinelas de la luz, quienes complicarían las cosas, Olaf se enojaría, porque no lo dejaron morir, pero esta vez, en vez de que Olaf sea un tonto anormal, sin nada de cerebro, al punto de no reconocer a Lucien, tras su aventura en la historia, de la sombra y la fortuna, pues en esta ocasión, sí lo reconocería, aunque no se acordaría, de su nombre, porque sinceramente, no es que hayan tenido, tanto contacto, en esa historia estos dos, así que el equipo iría, a su aventura, por el Freljord, siguiendo a Vexita, con la ayuda de Olaf, cual iría, para volver a pelear contra Vex, entre esas tendrían que pelear, contra varias criaturas de la zona, los cuales estaban infectados, por la niebla negra, derrotándolos con cierta facilidad, y gracias a Gwen purificándolos, el equipo se terminaría adelantando a Vex, gracias a la ayuda de nuestro vikingo favorito, pero aquí, va otro cambio, y que sería que los sentinelas, en vez de atacar como brutos, esperarían a Vex, para que desenterrara lo que Vex la manda a buscar, y una vez desenterrado el peine de marfil, ahí sí atacarían a Vex, la cual mandaría a Sombra, a detener a los sentinelas, mientras ella escapaba, pero a diferencia, de que Sombra esté súper roto, como en la novela, fue de contra medio esquipo súper fácil, pues vamos a hacerlo coherente a su biografía, la cual nos dice que Vex apenas obtuvo a Sombra, y para esos tiempos no se veía el máximo potencial de su amigo, así que Sombra sería derrotado con cierta dificultad, y Vex se vería alarmada, y tendría que escapar rápidamente sí o sí, con la ayuda de los Ghouls, y ahí haría que Sombra, la transportara por el hielo, como si fuera una especie de trineo, Olaf se pondría a modo Berser, y atacaría con gran furia a los Ghouls, y el resto del equipo, vería como Vex ya les ganó mucha distancia, gracias a su trineo, Sen aprovecharía la ira de Olaf, y haría que éste creara una gran avalancha, con sus hachas, apoyándola con varios disparos del resto del equipo, para así detener a la Jordol, tanto Vex y parte del equipo, quedarían enterrados bajo la nieve, pero esto funcionaría, y atraparían a Vex, la cual estaba bastante cansada, de ver como los sentinelas son bastante persistentes, y en esta ocasión serían más útiles, no como en la historia normal, donde no hicieron casi nada contra ella, a diferencia de la novela, el equipo detendría a Vex, acorralándola, para que entregara el peine, pero antes de que Vex se cayera en la desesperación, Viego se aparecería con un portal que hizo sombra, éste sometería a todos, pero Olaf al ver a otro digno oponente de su muerte, pelearía contra el rey mano a mano, dándole dificultades al rey arruinado, gracias a la fuerza inhumana que tiene el bárbaro, Viego trataría de corromper a Olaf, pero no funcionaría su ruina con el Berserker, debido a que éste cuando está en su estado de Berser, directamente su cerebro se apagaría por completo, y sólo se dejaría llevar por sus instintos más sanguinarios, el rey se sorprendería de que esa corrupción no funcionara con alguien tan bruto como Olaf, y se retiraría al ya tener lo que quería junto a Vex, y gracias a Sombra, regresarían a las Islas de la Sombra, después de todo eso, veríamos al resto del equipo bastante adoloridos, y frustrados por la batalla que acababan de tener, y sobre todo por ver, como Viego seguía consiguiendo partes de su plan, que todavía no estaba reveleado para ese punto, Senna al ver que esto sería aún más complicado de lo que pensaba, porque Viego ahora tiene más y más aliados, reconocería el valor que tenía Olaf, cual ya sabía, porque recordemos que Senna también estuvo presente en La Sombra y la Fortuna, ayudando a Miss Fortune, Lucian y Olaf en su pelea contra Treschiegrim, y gracias a todo esto, le propondría a Olaf que él se les uniera, más que nada porque al ver como este fue prácticamente inmune al control de Viego, y que gracias a su fuerza lograba ponerse de tu a tu contra el rey, sería algo muy valioso para el equipo, y aquí ya directamente le damos importancia a Olaf para que esté en la historia, este aceptaría gustoso, al saber que tendría una oportunidad más, de morir a manos del rey arruinado y la dama de la sombra, el equipo volvería a la base con el Wayfinder, y Olaf haría su juramento, Gwen literalmente lo obligaría a bañarse, y la arreglaría su peinado, mientras que Senna haría unos ajustes a unas piedras reliquias, para que Olaf tuviera una especie de nuevas hachas, con la energía de las piedras reliquias, adicional a eso quería poner, que para el parche de Olaf, fuera que Bex le hizo un daño en su ojo, y por eso Gwen decidió curarlo, y para eso necesitaría un parche temporalmente, más que nada para explicar eso, y que no se vea solo una referencia, a que su modelo en el juego le falta un ojo, lo cual lo vería bastante adecuado, porque ese parche después queda como medio random en la historia, pero el capítulo no acabaría ahí, ya que la historia normal termina en este punto, así que na na na, todavía este capítulo sigue, la razón de que puse a Viego al final de este capítulo, es porque un rayo eterno comentó, el problema que tuvieron con la skin secundaria de Bex, y es que querían sacarle una skin desatada, la cual su contexto sería el siguiente, después del capítulo del Freljord, esta volvería con Viego a las Islas de la Sombra, y tras escuchar lo que pasó, le daría un power up a Bex, y sobre todo a Sombra, para que pudiera cumplir mejor su misión, así dándole poderes increíbles a Alayordol, así que eso lo vamos a agregar, en esta versión fixiada de la ruina, para darle así más sentido, a que Bex pueda con todos los normies, en posteriores encuentros en la historia, y ya ahora si podemos concluir perfectamente, el capítulo del Freljord, y para concluir con el video de hoy, vamos con la visita del equipo, a la nación noxiana, dos días después de los sucesos en el Freljord, el equipo vería una gran manifestación, de niebla negra que se acumulaba, peligrosamente en la nación de Noxus, el recluta prepararía todo, y nuestro equipo iría directamente a esta región, estos terminarían en un lugar extraño, y se darían cuenta que habían construido, una especie de coliseo de gladiadores, encima de su portal, en el lugar verían como Draven, estaría organizando luchas entre los gladiadores, y los espectros, para la diversión de todos, el equipo terminaría interviniendo, en este acto tan blasfemo, y Draven en ese momento, decidirían que ellos serían sus nuevos competidores, así que mandaría más goals, para que acabaran con ellos, pero todo el equipo, se defendería bastante bien, y a diferencia de la novela, donde los encierran unos soldados bastante equis, en esta versión, Draven cansado, les tendría una pequeña sorpresa, y sin previo aviso, un aminotauro conocida como Thea, quien se habría arruinado, atacaría por la espalda a todo el equipo, con una gran brutalidad, dejando a todos inconscientes, unas horas después, tras el ataque sorpresivo, el equipo despertaría, y se darían cuenta, de que no tienen sus armas, estaban encarcelados, con grilletes encantados, con hierro rúnico, para que Senna, Wen y Olaf, no pudieran liberarse fácilmente, entre esas, escucharían por parte de los guardias, que el gran general, desde el primer ataque de la ruina, no se la había visto otra vez, y la mano de Noxus, estaría fuera de la región en ese momento, con esto explicaríamos, el por qué Sway no aparece, por qué se está cuidando, para que Raúl no se descontrole, y por qué Darius no anda por ahí, pues porque tenía que hacer otras cosas, Lushen y Senna discutirían, sobre cómo no volverían a esta región de vacaciones, y una misteriosa voz, haría una broma, diciéndoles, que había mejores lugares para visitar, en Noxus, esta voz se revelaría como Riven, y les propondría, el escapar, si a cambio a ella, la ayudaban a recuperar algo, sin más opciones, el equipo aceptaría, y Riven haría, que el recluto engañara a un guardia, para que esta aprovechara, y lo noqueara, y así robarle las llaves, nuestros héroes escaparían de la celda, pero no podrían ir a ningún lado, sin sus armas, ya que el lugar, estaba repleto de gladiadores poseídos, y varios espectros, entonces Riven tendía una idea, y es que más abajo de las celdas, se encontraban las bestias más fuertes de la carnaza, entonces el equipo iría, y se encontraría con Berin, un minotauro bastante viejo, que no se veía nada hostil, Riven lo conocería bien, y trataría de convencerlo, para que los ayudara, a detener la ruina, pero el minotauro le diría, que ya estaba retirado, y no volvería a luchar, porque fue una promesa que hizo, Lushen vería a este minotauro, como una pérdida de tiempo, y menciona que deben hacer algo, con esa otra minotauro, que los atacó anteriormente, al escuchar esto, Berin estaría preocupado, porque sospechaba de que era Atea, y bastante preocupado, de que algo le pasara, al estar poseída, decidiría volver una vez más al combate, y ayudar a los sentinelas, para ayudar a su amiga, Berin les abriría paso, para que fuera más fácil llegar al armamento, derrotando a los espectros, y a los gladiadores por igual, y ahí todos se armarían, con sus respectivas armas, y una vez más, Riven volvería con su espada rúnica, quebrando los grilletes, de Gwen Senna y Olaf, Gwen y Senna se sentirían algo raras, y escucharían una voz llamándolas, la cual les daría la ubicación, de donde debían ir, y se dirigirían, hacia donde le llamaba la voz, los sentinelas con dificultades, llegarían al bastión inmortal, pero no sabrían cómo entrar, pero Riven ayudaría, ya que gracias a su tiempo sirviendo para Leblanc, sabía cómo escabullirse dentro del gran bastión, entonces irían, por uno de los pasajes secretos de la rosa negra, pero en ese momento, Thea aparecería al frente de todos, y decidiría atacarlos violentamente, usando la magia de la niebla, sin más opciones, Beren, Lucien o la Gwen y Bane, se encargarían del aminotauro, y Senna, Riven y el recluta, irían tras el objetivo, estos seguirían buscando en los pasillos, y terminarían chocando con una gran estatua, del antiguo amor de Kayser, la cual cubría la puerta, donde guardaban muchos artefactos, que la rosa negra tenía, Riven les dirían, que tenían que perder algo, para poder abrir la puerta, el recluta no saber qué más hacer, decidiría cortarse, y darle sangre a la puerta, la cual aceptaría su sacrificio, y la puerta se abriría, en ese momento verían como Viego, se les había adelantado, y tenía en sus manos, una jarra de vino que se iluminaba, del mismo color que tenía Senna y Gwen, Viego se burlaría de Senna, ya que ella no sabía lo que tenía dentro de sí, y que las cosas se pondrían peor, si ella no le entregaba su fragmento, Senna cansada de todo esto, dispararía al rey, y Riven y el recluta, se unirían a la batalla, Viego se inmutaría, y se iría al lugar sin pelear, pero no sin antes, dejarles un regalo, así que Viego abriría un portal, donde saldría Draven, y sus gladiadores, y veríamos como Viego potenciaría al ejecutor, dándole una nueva forma, y consigo aún más poder, de aquí seguiría un poco igual, a la novela base, donde Draven, gracias a Thea, capturaría a los que se quedaron con ellos, y éste obligaría a que todos, volvieran a la carnaza a combatir, como estaba establecido, o si no mataría a los que capturó, sin más opciones, Senna, Riven y el recluta, regresaría con Draven, y una vez en la carnaza, estos tres se enfrentarían al ejecutor, en una batalla bastante complicada, porque Draven lograría sobreponerse, ante nuestros héroes, en el transcurso de la batalla, Draven se dejaría llevar, por la ovación del público, subestimando a sus enemigos, entonces Riven aprovecharía esto, y liberando el poder de la espada rúnica, golpearía a Draven sin parar, para quitarle sus hachas, Senna y el recluta, aprovecharían también el descuido de Draven, y lo no querían, tras una descarga constante, de luz pura, Riven encontraría un par de cadenas rúnicas, y atarían al ejecutor en un pilar, esperando que eso bastara, para que no vuelva a ser una molestia, los tres irían a las celdas, para buscar al resto, y liberarían a todos, pero Thea los ataquiría otra vez, y sin muchas opciones, Beren la detendría, para que estos escaparan, y tras este sacrificio, el recluta activaría el Wayfinder, y escaparían hacia la base, los sentinelas, tras otra derrota, no tendrían otra opción que descansar, y esperar el siguiente movimiento, del rey arruinado, Riven le agradecería a Senna, por todo lo que hizo, y le diría que si necesita ayuda, puede contar con ella, y Senna diciéndole que le leyó la mente, la elogiaría por lo útil que era, entonces tras que Riven aceptara el juramento, huele haría un nuevo uniforme, y le daría un nuevo look, básicamente que al igual que Ola, la obligaría a bañarse, Senna le haría una espada de piedra reliquia, pero Riven al inicio la rechacería, porque su espada rúnica, según ella era mejor, y que no podía alejarse de ella por mucho tiempo, ya que era demasiado peligroso, que estuviera sin protección, pero Senna le haría ver, que si bien la magia rúnica de su espada es bastante poderosa, no le serviría de mucho contra los espectros, ni mucho menos contra los arruinados, sin más opciones aceptaría el regalo de su nueva amiga, y Riven se sentiría feliz, de pertenecer a algo nuevamente, como pudimos ver cambiando varias cositas, y conectando algo aquí y algo por allá, la ruina pudo ser algo bastante épico, pudo ser ese gran mega evento, que prometía ser, pero bueno, casi más adelante no se puede tener todo, y toca arreglarlo aquí en el canal, así que déjame saber si te gustó mi versión de la ruina, y déjame saber que le cambiarías, o que le añadirías a esta macro historia, déjame todo lo que piensas en la cajita de comentarios, y ya que estás por ahí, déjame un like si te gustó el video, suscríbete al canal, que eso me ayuda bastante, y haciendo esto, me animarás a traer los siguientes 3 capítulos, lo más antes posible, muchas gracias a los miembros del canal, por apoyarme esa mesa a este pequeño proyecto, con su membresía, todos ustedes, son increíbles, sin nada más por comentar, nos veremos en una siguiente ocasión, adiós, visión.